Yo soy, yo soy Jalapa Durante sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal Elizabeth Morales García, la comuna jalapeña aprobó por unanimidad la donación de un área verde, ubicada en la colonia El Pocito, conocido como el Santuario de las Garzas, a favor del gobierno del estado y con destino al DIF estatal. Se solicita la autorización de este honorable Cabildo para realizar la desincorporación del dominio público y del inventario de bienes inmuebles de este H Ayuntamiento y con la autorización del Congreso del Estado de Veracruz, otorguen en donación un área verde ubicada en el andador Rafael Hernández Ochoa y privada seminario sin número de la colonia El Pocito, conocido como el Santuario de las Garzas, a favor del gobierno del estado y con destino al sistema para el desarrollo integral de la familia DIF, con la intención de que se realicen las intervenciones necesarias para restaurar el patrimonio ecológico, lo que resultaría benéfico donar dicho prerio a efecto de poder llevar a cabo tan importante proyecto y otorgar un lugar sano, familiar y social para toda la sociedad de esta capital. Dicho parque sería deberlos ustedes prudente, operado conjuntamente por el DIF estatal Veracruz y el DIF municipal de Jalapa. Asimismo, el Cuerpo Edilicio aprobó por unanimidad el Fondo Municipal de Microcréditos para Madres Solteras Productivas 2012, mismo que beneficiará a más de 400 mujeres quienes serán acreedoras de un crédito para actividades productivas sin intereses, sin aval y hasta por 3.000 pesos. Se solicita la aprobación del Honorable Cabildo del Fondo Municipal de Microcréditos para Madres Solteras Productivas 2012, resaltando que con la aprobación y aplicación responsable de estos microcréditos podemos decir que a nivel municipal estamos también cumpliendo con la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y solicito a mis compañeros serviles que quienes estén por la afirmativa se sirvan a manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Galapa.